Museo de Antigüedades Museo de Antigüedades Museo de Antigüedades Museo de Antigüedades Evelyn, ¿le gusta? Sí, ¿y eso qué tiene? ¿Pero qué quiere? Solo hay una persona que puede darnos algunas respuestas ¿Usted? Señorita Carmagan, señores ¿Qué está haciendo él aquí? Realmente quiere saberlo, preferiría solo disparar Después de lo que acabo de ver, prefiero tomar el camino de la fe Somos parte de una vieja sociedad secreta Durante tres mil años hemos guardado la ciudad de los muertos Hemos jurado a la humanidad hacer lo que sea necesario Para evitar que el gran sacerdote Imhotep resucite Y ahora por su culpa hemos fallado ¿Y creen que esto justifica que gente inocente muera? ¿Detener a esta criatura? Voy a pensarlo ¡Sí! Pregunta, ¿por qué no le gustan los gatos? Son guardianes del mundo subterráneo Les temerá hasta que se sienta regenerado Y entonces no le temerá nada ¿Y saben cómo podrá regenerarse? Matando a todos los que abrieron el cofre Y dejándolos secos, claro Jonathan, no juegues con eso Cuando lo vi vivo en Hamunabtra Él me llamó Hank Sunamun Y luego en las habitaciones del señor Burns Trató de besarme Cuando lo vi vivo en Hamunabtra Él me llamó Hank Sunamun Y luego en las habitaciones del señor Burns Trató de besarme Cuando lo vi vivo en Hamunabtra Él me llamó Hank Sunamun Y luego en las habitaciones del señor Burns trató de besarme Cuando lo vi vivo en Hamunabtra, él me llamó Hang Sunamun Y luego en las habitaciones del señor Burns trató de besarme Porque su amor por Hang Sunamun fue maldecido Aparentemente después de tres mil años Está enamorado de ella Sí, eso es muy romántico, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tal vez una vez más trata de sacarla de la muerte Sí, y parece que él ya escogió su sacrificio humano Mala suerte, hermanita Por el contrario, nos dará el tiempo necesario para matar a la criatura Y necesitamos toda la ayuda posible Sus poderes han crecido Y entonces él extendió sus manos hacia los cielos Y la tierra de Egipto se hundió en las tinieblas Debemos evitar que se regenere ¿Quién abrió ese cofre? Estábamos Daniel, si yo, y Burns, por supuesto ¿Y el egiptólogo? ¿Qué hay de mi amigo Benny? Nada, salió gritando que no debíamos abrirlo Sí, él fue el más listo Claro, así actúa Benny Debemos encontrar al egiptólogo y traerlo al fuerte antes de que la criatura lo atrape Sí, y ella se queda Ustedes vienen conmigo No Sí, y ella se queda Ustedes vienen conmigo Sí, y ella se queda Ustedes vienen conmigo Sí, y ella se queda Ustedes vienen conmigo Sí, y ella se queda Sí, y ella se queda Ustedes vienen conmigo No, yo no No, yo no Es momento No, yo tampoco quisiera ir, pero no nos estamos en peligro, no creímoslo. No quiero rescatar a nadie. ¿Quién te nombró el jefe? ¿Con él qué crees que estás haciendo? ¡Jonathan! Lo siento, Evelyn, es un poco alto. ¡Jonathan! ¡Que eres un cobarde! ¡O con él! ¡No vas a dejarme aquí! Esta puerta no se abre. Ella no debe salir y nadie debe entrar. Esta puerta no se abre. Ella no debe salir y nadie debe entrar. Esta puerta no se abre. Ella no debe salir y nadie debe entrar. Esta puerta no se abre. Ella no debe salir y nadie debe entrar. ¿Entendido, Clair? ¿Entendido? Sí. Andando, Jonathan. Ah, bueno, yo pensé que podría quedarme en el fuerte y reconocerlo. ¡Ahora! Sí, claro, hay que rescatar al egiptólogo. ¡Al diablo con esto! Voy abajo a tomar un trago. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Que te traiga algo? Sí, sí, tráeme un vaso de borbón. ¿Nada más? Y también agua mineral. ¿Sí? ¿Nada más? Y también agua mineral. Sí, está bien, está bien. ¡No olvides el agua mineral! Sí, sí, te traeré tu maldita agua mineral. Agua mineral. Sí, sí, te traeré tu maldita agua mineral. Olvídate de la puerta. ¡Eh! 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 Yo soy, Mergatron. Yo soy, Mergatron. No, no, no. ¿Dónde estás ahí? ¡Ahí estás! Vaya, vaya, vaya. Déjame adivinar. ¿Te toca limpieza? ¡Qué puntería! ¡Ah! Benny, ¿te caíste? Déjame ayudarte. Viniste del desierto con un nuevo amigo, ¿no es así, Benny? ¿Qué amigo? Tú eres mi único amigo. ¿Qué rayos haces con esa momia, Benny? ¡Tú que vas a ganar! ¿Qué rayos haces con esa momia, Benny? ¡Tú que vas a ganar! ¿Qué rayos haces con esa momia, Benny? ¡Tú que vas a ganar! Es mejor estar en manos del diablo que en su camino. Pero mientras le sirva a él, yo seré inmune. ¿Inmune a qué? Pizcazalat. ¿Qué dijiste? No quiero decírtelo, así que golpéame a tu antojo. ¿Qué es lo que estás buscando? ¡Y trata de no mentir! ¡El libro negro que encontraron en Hamunatra! Él quiere recuperarlo. Me dijo que vale lo que pesa el oro. ¿Para qué quiere el libro? Vamos, no lo sé. Hay algo sobre resucitar a su novia muerta, pero eso es todo. Él solo quiere el libro. Lo juro. Solo quiere el libro. Y a tu hermana. ¡Pero solo eso! ¡No! 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 ¿De dónde demonios vino eso? ¿De dónde demonios vino eso? ¡No me quedaré averiguarlo! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pegatron! ¡Pegatron! ¡Pero descanavado! ¡Yan! Dos menos y quedan dos Después se le irá por Evelyn Después se le irá por Evelyn Después se le irá por Evelyn Les dije que se fueran o morirían Se negaron Ahora podemos morir todos Por liberar a la criatura a la que hemos temido Por más de tres mil años Tranquilo, ya lo maté Ningún arma mortal podrá matar a esta criatura No es de esta tierra Pude haber alentado a la moto Señor Qué malditos ¿Qué le hicieron? Solo los salvamos Antes de que la criatura terminara su trabajo Ahora váyanse antes de que termine con todos ustedes ¡Yalla! ¡Nimsy! Tenemos que ir a cazar Y a pensar cómo lo mataremos Ya te dije que lo exterminé Escucha esto Esta criatura es portadora de muerte Jamás comerá Jamás dormirá Y jamás podrás detenerla Tengo de la libertad que novia